Buenos días a todos, vamos a dar inicio a nuestro comité diario GSC del 6 de noviembre del 2015. Iniciando con noticias para Colombia, aquí la más importante fue el dato de inflación que salió el día de ayer, el cual la inflación para el mes de octubre se ubicó en 0,68% mes a mes y por segundo mes consecutivo se ubica muy por encima de las expectativas del mercado que eran del 0,40% e inclusive por encima de la estimación más alcista que era el 0,63%. De esta forma la inflación año a año se ubica en 5,89%. Aquí es importante mencionar que este es el nivel más alto de inflación que se observa desde 1998 y pues aquí el último dato de inflación que superó este fue en el 97 que fue el 0,96%. Ante esto pues es importante de pronto pensar en esto que implicaría para la economía y también en las decisiones del Banco de la República. Respecto digamos aquí, este incremento de la inflación tiene un impacto directo sobre lo que sería la negociación del salario mínimo legal vigente, pues se estaba estimando que la inflación cerrará un poco por debajo del 6% y pues como lo hemos comentado en semanas anteriores, imagínense una inflación para el 2015 alrededor del 6% o por encima del 6% no es algo loco. Y también aquí también de pronto mencionar y ser un poco enfáticos en que este incremento de la inflación debería de pronto tendría algún tipo de efecto sobre las expectativas de inflación del mediano plazo, pero en lo que es la decisión de la tasa de interés del Banco de la República, pues controlar la inflación en el corto plazo es difícil y digamos que ese incremento de tasa del Banco de la República no es para controlar la inflación a corto plazo. Entonces, este dato de inflación de otra forma no significa que el banco vaya a incrementar su tasa de intervención en 100 puntos básicos o en otros 50 puntos básicos, porque para qué tendríamos que esperar es según este dato cómo se afectarían las expectativas de los agentes y ver cómo se afectaría. Y ver cómo se afectan las expectativas de los agentes y en este orden de ideas, ver en cuánto estaría, digamos, los pronósticos de inflación para un mediano plazo. Aquí también, pues ante esto, recordarles aquí que el banco sorprendió el viernes de la semana anterior con un incremento de 50 puntos básicos que buscaba precisamente era eso, y era que a pesar de que se registraran datos de inflación, pues de este estilo, las expectativas de los agentes permanecieran ancradas para que la inflación a mediano plazo no se viera afectada de forma significativa y que ésta retornara alrededor del 3%, que es la inflación meta. Ante esto, pues comentarios recientes o directores como lo son Vallejo. Vallejo comentó que el llave que en el 2016 posiblemente la inflación se ubicará por encima del rango MET, es decir, por encima del 4%, pero que espera que para lo que es ya 2017 la inflación vuelva otra vez a los niveles del 3%, y es a lo que está apuntando el Banco Central. También aquí, pues ante este incremento de la tasa de 50 puntos básicos, el presidente Juan Manuel Santos expresó su desacuerdo, comentó que este incremento de tasa debió haber sido gradual en 0,25 puntos básicos y que este incremento puede tener efectos importantes negativos sobre el crecimiento de la economía en Colombia. Y finalmente aquí, a pesar de las dificultades climáticas, la producción del café en Colombia, hubo un 24% internal en octubre, y de esta forma la producción de los primeros 10 meses se ubica en 11,3 millones de sacos, por lo que la meta de 13 millones para el 2015, pues está cerca, teniendo en cuenta que hace falta registrar todavía los meses de noviembre y diciembre. Bien, buenos días a todos. Hoy el dato más importante que se publican son nóminas no agrícolas, y también se publica la tasa de desempleo. Acá preparamos un análisis sobre la tasa de desempleo. Nacionalmente esta ha caído en los últimos 5 años, se ha mantenido estable. Entonces, de mantenerse estable en el dato que saldrá hoy o presentar caída, no será sorpresivo adicionalmente. El comportamiento de la tasa de desempleo ha venido cayendo desde el año 2010, en el error presente a la hora de leer esta noticia. También importante es mencionarles que si las nóminas no agrícolas salen por encima de 150 mil personas, o se suman a la fuerza laboral 150 mil personas, algunos economistas dicen que este dato será suficiente para el ajuste de política monetaria en diciembre. Esta semana, recordarles también que Janet Yellen, presidenta de la FED, y William Dudley, presidenta de la FED de Nueva York, dijeron que Estados Unidos está listo para una subida de tasas de interés, teniendo en cuenta los datos económicos. Siguiendo en noticias macroeconómicos para Europa, la Comisión Europea, que ayer presentamos unos datos de forecast para la zona, prevé que en el 2017 lleguen unos 3 millones de personas en busca de asilo. Y estas personas, según la Comisión, podrían elevar el crecimiento económico. Por su parte, en Alemania se publicó el dato de producción industrial. Este dato presentó una caída. Lo importante, o con lo que queremos que se queden acá con este dato, es que hay que leerlo teniendo presente que estacionalmente la producción industrial de Alemania ha caído 4 de los últimos cinco años de agosto a septiembre. Adicionalmente, el dato de julio a agosto fue revisado al alza de menos 1.2% a menos 0.6%. Fue revisado al alza, pero igual presentó caída de julio a agosto. Y por último, en Grecia, la Comisión Europea dijo que Grecia presentaría recesión en lo que queda 2015 o en todo el 2015 con un crecimiento de menos 1.4%. La tendencia negativa se mantendría en el 2016 en menos 1.3% y en el 2017 retomaría la senda de crecimiento del PIB. Recordemos acá que en el 2014, Grecia creció en 0.7%. Bien, entonces a las 8 y 30 de la mañana, muy atentos a estos dos datos, también nóminas no agrícolas. Recordamos ahí la expectativa de los economistas sobre este dato. El mes anterior habíamos presentado una observación sobre los 142.000. Ese dato ha venido con una tendencia relativamente alcista desde el 2010 cuando alcanzamos incrementos por debajo de los 100.000. Y a partir de ese año hemos visto que el mismo se ha establecido sobre la zona de los 140.000 a 160.000. Los economistas por esta razón están esperando que este dato se incremente fuertemente hasta los 186.000, pero sí es importante lo que manifestaban anteriormente alrededor de los 150.000. Y adicionalmente pues hasta a esta misma hora se dará a conocer ese dato de desempleo que son entonces los datos más importantes de la jornada. Como ustedes saben, el día de ayer, y ya lo manifestaron anteriormente, se dieron a conocer esos datos de inflación en Colombia, donde hablaremos más adelante. Mercado accionario entonces amanece con números generalmente rojos. Los futuros de Estados Unidos empiezan a moderarse hacia un tono verde. Pero aquí es importante ver cómo el resto de mercados se mantiene entonces muy a la expectativa de lo que podría ser un claro indicador acerca de la decisión que va a tomar la Reserva Federal en su próxima reunión. Importante también tener presente este comportamiento de China en la jornada anterior, donde esas decisiones en torno a la provisión de ventas en corto para los principales accionistas de las compañías, pues está favoreciendo el desempeño de estas acciones. Y le recuerdo el índice de Shanghai que ha venido comportándose de una manera sólida sobre los 3.000 puntos. Ya está, digamos, generando o más bien aliviando el mercado. Y va en línea con lo que mencionó la Reserva Federal en su última reunión, donde prácticamente eliminó los comentarios en torno a la desaceleración de China. Por ahora entonces, en Estados Unidos ya prácticamente estamos llegando a la etapa final de resultados y aquí resaltar que para lo que hemos observado, que ya van el 73% de las compañías que hacen parte del Standard & Poor's, hemos observado unos resultados que en su mayoría han sido mejor que lo esperado por los analistas. En Colombia, pues el día de ayer vimos que continuamos en ese rango de 1.200 a 1.220 puntos en esa zona de soporte que esperamos se consolide la próxima semana, que va a ser supremamente clave en entregar resultados en Colombia. Y aquí simplemente observar cómo las compañías del sector financiero que están empezando a presentar unas expectativas favorables, y eso tiene que ver, es claro, con ese incremento en tasas de interés, lo que en el mediano y largo plazo les presentaría unos mejores resultados. Entonces continúan siendo las compañías, digamos, con los desempeños más favorables en el índice. En el caso puntual ayer, Banco Colombia con un incremento del 2.70%. Aquí simplemente recordarles ese fuerte volumen que se viene presentando en esta acción. La vivienda casi el 2% y Banco de Bogotá cerca del 1%. Esa consolidación de la zona de soporte, les recuerdo, es importante, interesante para la otra semana porque aquí entonces vamos a confirmar si verdaderamente existe un potencial de valorización aquí sobre la zona de los 1.250, 1.280, nuevamente aprovechando ese trade que lo hemos venido llevando durante varias semanas. Y aquí nuevamente una posibilidad de valorización nuevamente, si los resultados, vuelvo y reitero, llegan a ser favorables. La acción que más subió ayer fue Banco Colombia y aquí esta acción, pues en línea con lo que también ha pasado con el índice, respetando, tratando de consolidar esta zona de soporte de los 23.000 a 23.500 pesos. Aquí es claro, pues hay una oportunidad de trade de corto plazo, netamente técnica, donde es bien importante, entonces, para los que se quieran animar a esta estrategia, pues respetar esta zona de stop loss en caso de ruptura de los 23.000, que obviamente está ligada con el tema fundamental o con noticias fundamentales de la compañía. Y también les recuerdo esa noticia que ha rondado sobre este emisor en torno a una deuda que tiene o que tendría una importante concesión vial. Entonces, técnicamente, si la respeta, pues podríamos entonces ir a buscar esta parte alta sobre los 26.000 a 26.500 pesos. Y les recuerdo, muy ligada a la entrega de resultados, podríamos ver ahí una alternativa. Por el lado negativo, pues la acción Pacificop, les recuerdo, entrega de resultados y adicionalmente nuestra expectativa que siempre ha sido negativa sobre esta acción. Y aquí nuevamente llegamos a la zona importante visitada en enero y abril del 2015 entre los 5.100 y 5.200, que ya la habíamos visitado durante esta semana. Y aquí ver nuevamente qué tan fuerte va a ser esta zona soporte, pues llevaría a concluir si la acción por fin podrá dejar de caer. Continuando aquí con noticias fundamentales, ya en cuanto a emisores tenemos dos anuncios. Disculpen. El primero de ellos es sobre Celsia, donde Celsia ha anunciado que la Junta Directiva ha autorizado montos para adquirir créditos hasta por 130.000 millones de pesos colombianos, con los cuales se buscaría garantizar, por los cuales se buscaría garantizar el funcionamiento de las plantas térmicas pues ante su máxima capacidad, por lo que en este momento estamos sufriendo, pues estamos sufriendo lo que es el fenómeno del niño. Y pues ante esto ya la compañía ha decidido tomar aquí, digamos que, de pronto unos posibles cupos de crédito con entidades bancarias. Como también que Avianca ha cambiado la fecha de entrega de resultados para el 17 de noviembre y pues por tanto ya no es el 11 de la siguiente semana, sino que va a ser el martes después del lunes o estivo 16 de noviembre. Recordarles entonces que en este orden de ideas el próximo lunes Isagen entregará resultados y estaremos atentos a la declaración de la fecha de entrega de resultados por parte de Compendrol. Gracias. Gracias. La mejor expectativa de que la Reserva Federal podría incrementar sus tasas de interés que va a ser confirmada ahora a las 8 y media de la mañana cuando veamos esos datos de desempleo y los anuncios de Janet Yellen pues han confirmado o han continuado favoreciendo el comportamiento del dólar. Aquí lo observamos de manera clara como después de que la Presidenta de la Reserva Federal hablar ante el Congreso de Estados Unidos, el dólar presentó una fuerte valoración y la continúa presentando, mientras que el mercado accionario continúa también presentando una corrección que la hemos observado durante las 3 o 4 últimas jornadas. entonces ese dato nos ayudaría a fortalecer esa expectativa que tenemos en torno a los 100 puntos que ya estamos bien cerca de nuestro precio objetivo que ha sido planteado desde ya hace varios meses sobre donde esperamos que el dólar continúe favoreciéndose frente a las principales monedas a nivel global. El euro pues no hace la excepción el recuerdo de su expectativa de un mayor incremento en las políticas de expansión cuantitativa para el mes de diciembre pues continúa favoreciendo las posiciones contra el dólar perdón, a favor del dólar y contra el euro. En México pues ayer se dieron a conocer las expectativas de tipo de cambio de los analistas por parte de Banixco y aquí importante mencionar que para el corto plazo pues los analistas esperan o los inversionistas esperan una reducción en el tipo de cambio muy en línea con lo que estaba ocurriendo y ha venido ocurriendo en la valoración de las monedas emergentes en torno a la estabilización de los precios del crudo y aquí ya para el 2016 por el contrario si se espera un incremento en el tipo de cambio la expectativa anterior era de 16.40 pesos mexicanos por dólar y fue incrementada al 16.70 pesos mexicanos por dólar muy en línea con lo que ocurrió con el equipo técnico del Banco de la República en Colombia las expectativas de crecimiento en México también fueron mejoradas y aquí la expectativa anterior de crecimiento para México era de 2.2 la incrementaron los diferentes analistas a 2.3 y entonces ese comportamiento o esa expectativa de un mejor crecimiento para el próximo año también iría en línea con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y reitero con las expectativas del equipo técnico del Banco de la República el peso colombiano pues el día de ayer presentó un comportamiento alcista estamos aquí reiterando esa posible zona soporte sobre los 2.800 pesos de manera estructural un buen punto de entrada pensando más en los inversionistas y clientes que piensan ya en vacaciones de fin de año es un buen momento para comprar dólares en efectivo donde estas tasas pensamos que también son atractivas en el largo plazo y aquí nuestro precio objetivo o nuestra zona objetivo aún se ubica sobre el rango de 2.960 a los 3.000 pesos para el próximo año reiteramos esperamos una vez que confirme el incremento de tasas por parte de la Reserva Federal que el peso colombiano retorne o vaya a buscar una zona superior a los 3.100 pesos el mercado mundial de petróleo pues les recuerdo esa expectativa que está fuertemente en el mercado en torno a la reunión de la OPEP para el 4 de diciembre y de esta para la jornada de hoy muy puntual el mercado ya está atento a la publicación mensual de la Agencia Internacional de Energía en torno a las expectativas de crudo les recuerdo que para el mes anterior se estaba esperando que la oferta mundial continuara en aumento algo que hemos visto pues de manera reiterada en los inventarios de crudo en Estados Unidos que les recuerdo todavía se ubican sobre los 100 millones el suministro todavía se ubica sobre los 100 millones por encima del promedio de esta época de fin de año de manera contraria o algo que podría favorecer el comportamiento del crudo de hecho lo favoreció esta mañana cuando repuntó hacia el nivel de 45-60 pues un anuncio por parte de Arabia Saudita donde por primera vez incrementó el precio de venta para Asia y esto pues de manera preliminar fue un dato que favoreció el comportamiento del crudo vuelvo y reitero en el mercado intradiario por ahora entonces para concluir veríamos que el precio del mismo se mantuviera sobre el rango del mes de septiembre entre los 44 y 47 dólares el barril sin altas variaciones por el resto o por lo menos por la próxima semana hasta el día miércoles cuando se conozcan los nuevos inventarios de crudo o la variación perdón de inventarios de crudo en Estados Unidos lo que tiene que ver con el mercado de renta fija pues hemos visto unas variaciones unas leves variaciones en los bonos a nivel global y pues le reitero esa expectativa que hay del dato que se va a conocer hacia las 8 y media de la mañana importante aquí destacar el buen comportamiento de manera general que han venido presentando los bonos de Rusia y este análisis lo queríamos traer también porque tiene que ver con el comportamiento en general de bonos emergentes que han venido favoreciéndose fuertemente principalmente durante el último mes en este caso pues el bono de Rusia del 2027 ha caído desde el 10% cerca de 40 puntos básicos hasta el 4 hasta el 9.60% aquí el mercado pues está muy atento a que el banco de Rusia las próximas semanas pudiera reducir las tasas de interés lo que en parte desmotivaría a inversionistas globales y es lo que están haciendo a salir de estos países que están reduciendo tasas de interés y tratar de buscar o llevar esos flujos a países donde las tasas de interés están presentando unas mejores alternativas y le recuerdo el análisis que mencionó Filipe Vélez la semana pasada en lo que tenía que ver con el costo de oportunidades entre Colombia Perú Chile y México donde las tasas de intervención están cercanas al 3% y aquí pues ustedes lo saben estamos por arriba al 5% en los bonos del tesoro americano pues nuevamente se incrementan las probabilidades de un avance en la política monetaria de la Reserva Federal el incremento o la probabilidad de incremento de recuerdo hace una semana antes de la reunión de la Reserva Federal estaba en el 34% al inicio de esta semana ya se ubicaba en el 50% y para el día de hoy nos ubicamos en el 56% eso pues ha generado que los bonos de 10 años se ubiquen aquí sobre el 2.23% y los bonos de 30 años ya se están ubicando sobre su máxima desde septiembre sobre el 3% en Colombia pues como ya lo comentaron anteriormente fue publicado el dato de inflación y aquí importante destacar que los grupos que más aportan al comportamiento o a la perdón a la medición del dato de inflación son transporte alimentos y vivienda estos tres grupos explican el 70% del comportamiento de la inflación y como ustedes observan el grupo de alimentos rebasa totalmente el comportamiento promedio del resto de grupos y entonces es este grupo el que jalona el comportamiento de la inflación para este para este periodo importante aquí entonces destacar el análisis que se viene realizando en torno a los efectos del del niño y entonces como ese efecto se está trasladando a la de manera de manera directa al precio de los alimentos y también que en varios análisis que hemos realizado hemos reiterado que desde nuestro punto de vista la inflación venía siendo presionada también por el lado de la demanda adicionalmente pues aquí mencionarles que la ciudad que presentó un mayor incremento en sus precios fue Río Hacha con un incremento del 2.60% un incremento históricamente alto sobre esta región aquí entonces nos ubicamos sobre los otros grupos que digamos se presentan sobre el promedio normal no hay datos aquí para resaltar pero si la conclusión final que queríamos traerles es que viendo el comportamiento estacional y acá ustedes lo observan año 2014 año 2014 año 2013 año 2012 y 2011 ustedes pueden ver que durante los últimos dos meses del año no se ven variaciones fuertemente negativas esa es la primera gran conclusión entonces no podríamos esperar una caída fuerte para noviembre y para diciembre en la inflación eso nos lleva a concluir que la inflación se va a mantener sobre este rango y nos deberíamos ubicar en un nivel entre el 5.60 a 6% para el cierre del 2015 en la misma línea pues algo que nos viene preocupando y que hemos venido manifestando en varias oportunidades es lo que está ocurriendo con la inflación y los bonos y los títulos de corto plazo de manera puntual pues aquí se ve ya un por primera vez un cruce en donde los títulos de corto plazo están entregando unas rentabilidades reales negativas esto quiere decir que los inversionistas realmente que compran estos títulos pues no están obteniendo ningún valor en torno o con relación a la inflación más preocupante va aún la curva de deuda privada que se encuentra anclada por debajo de la curva de deuda pública y esto pues ustedes saben obedece al alto volumen de liquidez que tienen los inversionistas pero nosotros pensamos que tarde o temprano estas tasas se deberían ajustar por esa misma razón reiteramos esa estrategia que habíamos mencionado en torno a el aplanamiento de la curva y la opción que existe en la misma sobre derivados y también la fuerte oportunidad que existe en los derivados de OIS que son negociados en la bolsa de valores de Colombia la expectativa entonces retorna al alza aquí pensaríamos que los títulos de deuda pública que ya de hecho están operando ahí deberían estarse entonces anclando primeramente sobre la zona de los 7.80 y 5 7.80 que es la primera zona como de resistencia que hemos venido visitando en los últimos días pero si esperamos entonces nuevamente que vayan allá a buscar el precio o la tasa perdón objetivo del área de renta fija sobre el 8 a 8 15% eso es todo por el día de hoy mil gracias a todos por asistir al comité diario de GSC si